Uno de los cánticos más escuchados esta semana de protestas ha sido Ortega y Somoza son la misma cosa. Algunos de los compañeros de armas de Daniel Ortega durante la revolución del 79 lo comparan ahora con el dictador que combatieron. Apenas uno de los nueve comandantes revolucionarios sigue apoyando al actual presidente. Un distanciamiento iniciado a comienzos de los 90 por la deriva personalista de Ortega. Uno de los estandartes guerrilleros, Hugo Torres, luego también general del ejército, considera que Ortega sea dueño de la causa sandinista y del partido. La lógica era, si ya vamos a disputarnos el poder por la vía electoral, tenemos que cambiar y tenemos que hacer la lectura apropiada de lo que pasó en los 80, una lectura crítica. Ortega no estuvo de acuerdo, Ortega por eso es que sigue actuando de la misma forma. Ortega vació de contenido político, de moral, de ética, aquel viejo partido, con maniobras internas lo transformó en un partido familiar y personal. Es el eterno secretario político de ese partido. Hasta que en 1995 se produce la escisión definitiva tras un supuesto pacto de Ortega con el líder de los liberales. Un sector del frente sandinista pasa a formar el movimiento renovador sandinista, ahora parte de la oposición. Una de sus fundadoras, Dora María Tellez, exministra y diputada oficialista, señala el tinte autoritario de Ortega y su intención de perpetuarse en el poder junto a su esposa. Ya desde 1995 era claro que estaba siendo enrumbado en una dirección perniciosa, totalitaria, autoritaria, que después terminaría prácticamente en manos de la familia Ortega Murillo. Y pues todo lo que fue el frente sandinista, que prácticamente desapareció, quedó solamente este proyecto de dictadura dinástica del Ortega Murillo. Por su parte, los orteguistas siguen mostrando una imagen de unidad y aluden a diferencias personales como el motivo de esas disidencias. Así lo indica la primera vicepresidenta del Parlamento, Maritza Espinales. Siento que hay mucho resentimiento personal y que ese resentimiento personal no permite construir el diálogo con nuestro gobierno. Son a veces, podría decirse, posiciones personales, no de un movimiento de oposición y no le da la capacidad de tratar de ver cuál es la agenda. Una semana de protestas y sobre todo la represión policial han abierto una brecha en la sociedad nicaragüense y el gobierno de Daniel Ortega por primera vez pierde el poder en las calles. La mayor movilización social en la última década de gobierno de Ortega pone en duda la amplia popularidad que hasta ahora mantenía. Que el gobierno revolucionario de Daniel Ortega ha sido muy importante para el pueblo de Nicaragua. Claro que cada gobierno, en especial este, ha tenido su equivocación. Esto no es posible lo que está haciendo la población porque la realidad es que nosotros nos hemos sentido todo el tiempo bien con este gobierno que está. Este gobierno es de los pobres. Pero un gobierno cada vez más cuestionado por el propio sandinismo.